La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó este jueves un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua y cuestionó la represión estatal sostenida y la negligencia oficial frente a la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. Bachelet denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la falta de transparencia del gobierno de Daniel Ortega ante la emergencia sanitaria. Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos, aunque el gobierno ha señalado y nos ha señalado que han estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando a casa a casa para detectar casos, casa a casa para detectar casos. Algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. La alta comisionada también denunció las permanentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y el clima de impunidad propiciado por las instituciones de gobierno. Se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex detenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, distensiones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades y, junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos. Finalmente, Bachelet exhortó al régimen de Ortega a abrirse un diálogo con la sociedad civil, con la cooperación de Naciones Unidas y el sistema interamericano, para emprender reformas que faciliten un cambio democrático en el país. Después de 100 días desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, más de 1.000 fallecidos y el colapso de los centros hospitalarios, el gobierno de Daniel Ortega le quitó la exoneración de impuestos a la importación de los respiradores para los hospitales y les impuso un impuesto similar a los de abanicos de techo o pared. Una investigación periodística conjunta de Sentinela COVID-19 revela que nueve países de la región latinoamericana han invertido más de 320 millones de dólares en la importación de ventiladores de respiración artificial para las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, mientras que en Nicaragua no aparece en las listas de compradores y, por el contrario, impone impuestos para su importación pese a la emergencia sanitaria. El gobierno también le impuso el IVA a la importación de oxímetros y mascarillas. El presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Mario Janón, anunció que se presentará como candidato a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, para el nuevo período que iniciará en septiembre. Tenemos el reto de promover un proceso de renovación que irradia una promesa de democracia y dar un ejemplo de cambio que tanto clama nuestra sociedad y, al mismo tiempo, trabajar por lograr la sostenibilidad de nuestra organización, expresó Janón en un discurso privado del gremio al momento de postular su candidatura al Consejo Directivo del COSEP. Por lo menos seis de las 22 cámaras empresariales afirman que el COSEP necesita un relevo en el cargo y cambiar los estatutos para regular la reelección. Mientras que el actual presidente de la directiva, José Adán Aguirre, después de 13 años en la presidencia, aún está pensando si se presentará a una nueva reelección para el cargo. Centenares de nicaragüenses varados en Panamá que tenían previsto retornar al país en las próximas horas a causa de la crisis sanitaria del COVID-19 han sido obligados a posponer el viaje de regreso por el incumplimiento de requisitos impuestos y acordados de última hora entre las autoridades de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La Oficina de Migración de Panamá reveló en un comunicado que entre los requisitos para viajar está que solo pueden salir 65 personas por día y que éstas deben reportar el viaje a las autoridades con al menos una semana de antelación. La Oficina Panameña de Migración también recalcó que todo movimiento migratorio debe estar debidamente autorizado por esa oficina, por el Ministerio de Salud y por el país receptor, mientras centenares de nicaragüenses surgen un retorno inmediato porque no tienen recursos para esperar más tiempo. Desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, al menos 234 campesinos han sido asesinados en el campo en manos de oficiales del Ejército, policías y fuerzas paraestatales y el 70% de ellos estuvieron asociados a las Fuerzas Armadas Contrarrevolucionarias de la década de los 80. El documental Nicaragua Campesina, la Nación Ajena de Expediente Público, registra cómo el gobierno de Ortega se ha enseñado contra combatientes históricos de los contras y campesinos opositores. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista con el director e investigador de Expediente Público, Javier Meléndez, sobre los crímenes de Estado hacia campesinos que continúan en la impunidad. En nuestro canal de YouTube, te invitamos a ver el video Remedios caseros y las pruebas de la ministra del MinSA en el vistazo satírico de las noticias del momento en la última Mirada News.